En el compromiso que tiene la Alcaldía Distrital con las víctimas del conflicto armado, en horas de la mañana se realizó una jornada de atención integral con esta población con el fin de conocer cuáles son sus inquietudes como también aquellas peticiones que estos requieren para tener una vida digna y así poderles dar solución. Nos encontramos en nombre de nuestro señor alcalde Eliezer Arboleda, la gestora social del municipio, la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil y la Fundación FUPAC y la Organización del Desarrollo de Estados Unidos. Nos encontramos aquí realizando una jornada de atención integral a toda la población víctima del conflicto armado que de manera individual se ha venido a presentar o ha presentado solicitud de ayuda en el Ministerio Público y como responsabilidad la Secretaría de Convivencia está dando cumplimiento con apoyo de todas las secretarías, salud, educación, la parte de desarrollo económico, el ICBF, el SENA. Estamos aquí dando cumplimiento a la ley 1448 y dando respuesta a las normas o cumplimiento que nos exigen para toda la población víctima. Cabe resaltar que para la administración en cada una de sus diferentes secretarías velan por el buen bienestar de esta población la cual requiere de una atención especial para así poder ser tenida en cuenta dentro de la sociedad, ser tenida en cuenta dentro de la sociedad.